Ay, ahora sí. Se está decidido, ¿eh? O me da un momento, don César, o no vuelvo a ir al mercado. ¿Y ahora por qué tan agresiva, Gumarita? ¿Sabes lo que es hacer cerca de dos horas de colas? Hay mucha gente y todos tenemos que comer, ya lo sé. Pues, para mí solo fue una pérdida de tiempo. Hay paraduras sin poder hacer nada. Se hubiera puesto a hacerle ojitos al señor de los pescados. Ay, Pocholo. Sí, ay, promesas. Me supone que tú eres el que me tiene que acompañar a mí, no yo a ti. Alejandra, no te enojes. Ok, solo fueron diez minutos. El tiempo es suficiente para poder acabar mi tarea. Diez minutos más temprano. Me estaban pasando la dirección de una fiesta, pero que tanto no... Mira, el pretexto es lo de menos, ¿eh? Me hiciste perder el tiempo, Césarín. ¿Al cuánto me tardé? ¿Diez minutos? Ay, sí, pues eso. Ay, cómo se... Hola, Miguel. ¿Qué pasó? Qué carita, hermano. Traerías la misma cara si te hubieras embotellado en el periférico. Qué tránsito. Es imposible manejar a esta hora. Humara, sírveme, por favor, ¿sí? Tengo miles de cosas que hacer. Ay, pues sí, pero todavía no está la comida, ¿eh? Acabo de llegar del mercado. ¿Qué? Si ya son las dos de la tarde, Humara. Pues había muchísima gente. Ay, no es cierto. Yo con la prisa que tengo. Aunque se desme una torta. Sí, ya aunque se... Ay, por favor. No, 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 no. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver, calma, calma. Es increíble. Uno a la vez quisiera entenderles a todos juntos, pero no me es posible. Papá, tengo que irme rápido y todavía no hay comida. Porque había muchísima gente en el mercado, no es mi culpa. Ay, sí, pero yo tengo que estudiar muchas cosas y por todos lados me hacen perder el tiempo. Y además hay un tráfico endemoniado, para colmo. Por cierto, señor, qué bien luce usted hoy. Gracias, Pocholo, gracias. Papá, ¿qué tienes? Nada, ¿por qué? Lo acaba de decir Pocholo. Te ves muy bien. No te apures, papi, ya se te pasará. Bueno, no hice nada.